Música Hola locos Hoy es el cumple de mami O bueno, lo celebramos realmente ¿no Daniela? 4, 4, 44, por favor no hace falta que lo den Aunque yo estoy muy contenta De cumplirlos y cumplirlos también Y tan feliz y con salud Y con el amor de mis bebés 44 Y bueno, estamos preparando ahí fuera Una barbacoa, ahora os enseño Vienen un montón de amigos Y aquí tengo a gente A gente por llamarla así Están Nander e Iñaki Feliz 24 años 24, ¿verdad? Yo es que compro 24 muchas veces La segunda vez Aquí los tengo enganchados a Fortnite Como siempre a los chicos ¿Vendréis a mi cumple, no? ¿Hugo? ¿Vendrás a mi cumple ahí fuera? ¿Te atignarás a salir, levantarte de la serie? No, 63 no 44 ¡Ay, que tiran a Daniela a la piscina! ¡Que no la tires! ¿Vas a tirar a Daniela a la piscina o qué? Yo preparo ¿Te agarras? Bueno, a ver, ¿qué hemos preparado Daniela? A ver, tenemos unos aperitivos Mira, aceitunas, ensaladilla, ensalada, cortezas, patatas, atún Tortilla, huevos rellenos, jamón Hummus Queso y fuet Y ahí fuera están preparando una super barbacoa Ya tenemos aquí todo listo Ya tenemos nuestras balinesas No está terminado, ahí faltan las jardineras ¿Qué? ¿Va a ir alguien al agua hoy o qué? Aquí están Lorena y Oscar Los parrilleros, ¿no? Sí A ver qué tal se os da, ¿eh? ¿Qué llevas cámara nueva? Estreno cámara Está chula, es mejor Me he autorregalado una super cámara Pues aquí estamos comiendo un poquito todos Parrilleros aquí ¿Qué tal va eso, chicos? Coca-Cola Coca-Cola Esto es como el... Es peto, es peto de pollo Como... ¿cómo se llama? El lizarrán El lizarrán Pinchito de pollo Bueno, pues gracias Yo me iba a poner ensalada, pero pinchito de pollo, va Pinchito de pollo que tenga buen rollo Pinchito de pollo Uy, Tomasín Uy, que quema Está mofletuno, mofletudito, ¿eh? Tiri ¿Está bueno? Sí, ¿no? Ahí tenemos ¿Qué, Daniela, estás comiendo, amor? Es que no, detrás mi hamburguesa Estás con tu twin, oye, estás con tu twin Y casi vamos iguales Casi Pero bien, del estilo, fenomenal ¿Hamburguesas? Y el pan ¿Hamburguesas? Y el pan Y el pan El pan está calentito Sí, nos va mal en YouTube Porque ya sabes Parte de abajo y parte de arriba Uy, qué buena pinta, Dios mío Madre mía Mira estos dos Mira cómo se parecen Tenéis el look, ¿eh? La gafa, la gorra Y los 30 años que tenemos Esa juventud ¿Qué te ha pasado, Dani? Ah, que te han tocado dos de abajo ¿Cómo? ¿Está rica? Raúl Sí, buena, ¿eh? A ver, que veo gente sufriendo por aquí, ¿eh? Mucho sufrimiento, ¿eh? Estrés, hoy el día que me he trabajado en mi vida Un poco de estrés, Nander Un poquito, la verdad Yo estoy pensando en todo lo que tengo que hacer hoy Pero con la barriguita llena y tal Se piensa mejor, ¿no? Eso es muy bien, sí, para favor Sí Con 85 meses Ay, ay, ay ¿Quién va a ir al agua a la primera? ¡Ya, ya, ya! No vale quedarse ni más Oh, Daniela Daniela, Daniela Daniela, voy a darle un abrazo, corre Voy a darle un abrazo a Nander Iñaki Sonia, Sonia ¡Ah, se la tiré! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¿Qué te lo tiró? ¡Ja! ¡Pues nada! Mira, 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 mira que estalero Mira, a ver, a ver Vamos a inmortalizar el momento Señorita Bueno, pues llegó el momento de la tarta o las tartas Estamos esperando a Sebas ¿Vais a cantar feliz cumpleaños, Dani? ¡Tú no tienes un año! Pero es que no teníamos velas Teníamos el 8, el 9 o el 1 Y he decidido el 1 de number 1 ¿Qué te parece? Bueno, procedemos al encendido de velas Este es de un millón de suscriptores de Daniela Y este que yo soy number 1 Hemos decidido a falta de velas Venga, no cantamos a mi madre ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Aplausos! ¡Porque eres una chica excelente! ¡Porque eres una chica excelente! ¡Se ha pagado! ¡Porque eres una chica excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Vamos a ver! ¡Es una chica excelente! ¡Vamos a ver! ¡Bueno, Dani! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Adiós estábamos aquí todo el rato! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Esto es de Óscar y su familia! ¡Me encanta el pacachín! ¡Oh ritual! ¡Oh ritual! ¡Oh ritual! ¡Esta cajita rosa me suena! ¡Ah! ¡A mí no! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Oh! Esto es lo que nos hemos llevado al viaje a Madrid, mira como tu ya tienes uno, esto es de Erika y tu familia, oh, que bueno, pulsera reloj, anillo pendiente, pulsera, oh, me gusta ese, espera, espera que habrá eso, oh, 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 oh qué bonito, qué bonito, muy chulo los colores, madre mía, oh Rituals, pues verás, se curran las cajas que no veas, te gusta, bueno Daniela estás preparada, sí, te la van, sí, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, mira, Hugo, Mateo, no, Hugo, Mateo, Daniela y el gato, The Crazy Hugs y la cámara imposible, la portada del libro, eh, Miranda que sí, me gusta un corazón, oye Miranda, mira qué bonito, eh, gracias, ¿a más? de Silvia y su familia, tada, oh, mira, pues es que esto yo me lo pongo mucho estas cositas, sí, total, total, muy bien, gracias, qué chulo, qué chulo, qué color tan bonito, uy, pero oye, cuántas cosas, aquí hay dos cosas también, madre mía, no os sale a cuenta si no coméis nada, ay, mira qué bonito, ay, a ver, ah, mira, ah, muy bonito, eh, ah, qué chulo es, mi original, a ver, que ir a fuego con un collar, eso, eso, eh, qué bien, oh, claro, le va perfecto, a ver, sí, 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 ah, claro, ¿qué me habéis echado el conjunto entero? jajaja, el bolso, claro, cuando salga, dices, cuando salga de casa, jajaja, pues mira, bolsos de verano andaba yo en casa, ¿por qué no...? oh, mira, esos que se llevan ahora, sí, no, ojo, a mí me quedan, la cámara, el micro, la cámara nueva, todo, ah, muy bien, tus hermanos no están ni aquí, jajaja, pero mira ella, de Daniela y su familia, oh, yo, 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 de Daniela, parece de estos que nos hacen los fans, mami, eres la mejor, felicidades, bueno, Daniela, ¿y qué hemos traído para los niños? todos a jugar, mani bombas, aquí los tenemos, chicas, coger y les explicas cómo van, ¿vale? yo cojo un panda, nos han enviado dos cajas, dos cajas, ¿tú quieres un panda? hay que tirar de aquí, y que esto se te meta en los ojos, uh, quitamos el cartón, ahora le damos la vuelta, y le abrimos por ahí, y nos sale agua, no, no, porque tiene dentro otro paquete, ¿todas panda habéis cogido? ay, no, pobre, lo bueno que hemos traído, quisiera, damos esto, lo abrimos, Silvia, mi copo aquí, tu maní copa ahí, con no tu mano, yo me mojé, y, uh, ahí tienes, coja más, ay, qué culo, ay, qué culo, pues como las mejores fiestas, se tercia, torneo de futbolismo, y lo que ocurre ahora es que, bueno, la comida se une con la merienda, que ya me lo he brindado, y con la cena, así que de vuelta a la barbacoa, se van a hacer unos chuletones, y algunos se han quedado, y seguimos, pues enlazamos con la cena, aquí está ya el fueguito puesto, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Chicos, las doce y media pasadas, Mateo comiendo un flan, ya ha salido todo, así, ya nos toquemos a la cama, entre el hotel, chicos, aquí quedamos pocos ya, quedamos los últimos y rezagados, quedamos los mejores, sí, es la una y cuarto, y aquí hay recena, aquí van a cenar otra vez, yo me voy a la cama ya, se acabó mi cumpleaños, ¿eh? ¿qué vais a cenar otra vez? Sebas ha puesto, otra cena, y el que no ha cenado es Maxito, Maxi, así que nada, súper cumpleaños, hoy es el cumple de Oscar, hoy es el cumple de Oscar, ¿qué tal te lo has pasado? Qué fábula, gente increíble, momentos inolvidables, empezando por los anfitriones, y tanto. Bueno, pues nada, me voy a la cama, ya no puedo más, por ahí quedan niños, pero yo paso, que se acuesten solos, ya no puedo más. ¡Se acabó!